Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos quieren opinar, caramba. Todos quieren opinar. Ahí están los números en pantalla. Y el 809-226-3353 para nuestra gente. En Monumental 100.3, la exitosa Monumental. La estación de radio número uno en todo el norte del país. ¡Hola! Amén, amén. Oye, lo que hay, no he visto a la ONU, referirse a lo que está pasando en Haití. Para que tú veas, porque el problema ahora tenemos que resolverlo nosotros. Pero cuando nos quieren joder a nosotros... No meten la ONU, la OEA y todos los organismos. ¿Dónde están los cubanos, los franceses, los borriqueños, toda esa gente? Ahora lo malo somos nosotros. Y cuando el terremoto de Haití nosotros resolvimos. Y ahora esos haitianos quieren meternos lo duro. Vamos a acabar el arrancar de la cabeza. No, 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 no hay que arrocar de la cabeza a nadie. Hay que arrocar de la cabeza. Hay que arrocar de la cabeza, por favor. Cero violencia, cero violencia. ¡Hola! Saludos, ¿cómo están ustedes los obligadores? ¡Bien! Yo voy a decir mi opinión. De la... Después que Abinader... Se te acabó el paquetico, hermano mío. Bueno. Marca de nuevo. Esa oposición va a ser que tiene que hacer un trabajito. Sí, hay que recargar. ¡Habla! ¡Hola! Buenas tardes, David José. Buenas. Eso call center tiene que poner billetes. Ustedes están inocentes. Ajá. Moriremos así. ¡Vámonos a ver! ¡Ábreme los ojos! ¡Aquí viene! Abinader está buscando un permiso para intervenir a ti. Y esto está programado por los Estados Unidos. ¡Señor! ¡Ten piedad de la ignorancia! ¡Señor! ¡Ten piedad! ¡Señor! Para ver este programa, lo primero que hay que hacer es... Este bebió la avena ahorita. Este está acabando de beber la avena. Almozar o desayunar muy, muy bien. Oiga eso. Que Abinader está buscando permiso para invadir a ti. O sea, acá hay oro y me enlaza. Vamos nosotros de Haití. ¡Hola! ¡Aló! ¿Cómo están ustedes? Marco de nuevo, porque se cortó ahorita. Ok. Pero le voy a decir algo. En el 2021... El 21 de mayo... ¿Qué hizo Abinader de acuerdo con los haitianos? No, no, no. No hubo acuerdos. No, no hubo acuerdos. Hubo una mesa índrica, hermano mío, para hablar de los recursos. Hubo una reunión, pero no se llegó a acuerdo. No distorsiones. Le van a echarle el culpado a los haitianos. No, 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 maestro. Por favor, no distorsiones. No, no, no hay necesidad de eso. No hubo acuerdo. Sáquese eso de la cabeza. Y si tiene el acuerdo, mándamelo. Que yo tengo el acuerdo que se firmó. ¡Hola! Ni siquiera fue un acuerdo. Fue una minuta que se levantó. Exacto, del encuentro. Se levantó una minuta donde se resolvió que se iban a hacer otros encuentros y reuniones. Saludos. Tenemos que pensar eso. Estas personas de allá, de Haití, no tienen nada que perder. Absolutamente nada. Tampoco tienen nada que ganar. Porque eso lo perdieron todo en su vida. Muy buena posición. Hasta cuándo nosotros resistiremos que nuestro país no pueda exportar y negociar con Haití. Sin que los comerciantes dominicanos los resisten. Hasta que no se organice la frontera y no se deje a la brigandina como está. Ahora es un buen momento. Que haya pasos organizados. Que por cualquier otro paso que no esté identificado, que no esté vigilado, no puedan entrar. Ahora es un buen momento. Y que sea, óigame, que sea una cosa organizada, un comercio organizado. Ahora es un buen momento. Claro, tenemos la fuerza necesaria. ¡Habla! ¡Hola! ¡Saludos! 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 ¿Ya no estábamos ustedes allí? Estábamos aquí, pero teníamos un problemita que el canal estaba resolviendo. Problemita técnico, producto de unos trabajos que se están haciendo en el área. ¡Ah, vuelvo! Bueno, saludos para nuestros hermanos de Madeco. Madeco, en la carretera al ISEI, que están pendientes de este espacio, estuvieron llamando. ¡Hola! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, José! ¡Buenas, buenas! Todo lo que se está procediendo, todo lo que el presidente le está haciendo, el país se está haciendo en este momento, está correctísimo. Estamos del lado de él. ¡Cien por cien! Sabemos que no solamente la frontera es lo que es Imaní, lo que es Dajabón, lo que es Pedernales. Hay otros puntos donde no está ubicado nada. ¡Trescientos y pico de kilómetros que hay que vigilar! ¡Buenas tardes, José! ¡Buenas tardes, José! Lo que se está haciendo en el día de hoy, está correctísimo. Aunque, eso no va a durar siete días. Eso no va a pasar siete días. El miércoles, en la ONU, el presidente va a echar eso para atrás. Pero, hay que entender que los políticos de oposición no tienen que hacer ningún... No solo de oposición, espérate. ¡Eh, eh, eh, eh! Ramón Albuquerque está totalmente en desacuerdo con las medidas que ha tomado Luis. ¡Vamos, está bien que se vaya él! ¡Que se vaya él a negociar con los haitianos! Ese fundador del PRM... Porque es que a ese tojo le encuentran malo, ese es más opositor que la oposición. Ese es el fundador número uno. Ese fue el que dio la idea de crear un partido para sacar a los PRMistas. ¡Que se vaya él con una 30, una punto 60, a proteger la frontera ya! ¡Hola! ¡Alón! ¡Sí! ¡Buenas tardes, buenas tardes, José! ¡Buenas! ¿Cómo decían? José, lo que pasa es, José, que el tiempo de hablar mentiras ya pasó, José. Pero, ¿y cuál es el tiempo? ¿Cuál es la mentira? Pero, José, tú no viste los satélites. Ese canal ya está terminado, mi hermano. Pero, ¿y quién ha dicho que no, mi amor? Pero, si ellos... No lo han conectado aún. Pero, ¿el canal no lo han conectado? No hay todavía... Si se conecta ese canal, ahí va a haber sangre en esa zona. José, escúchame, oye, José, escúchame. Aquí no, ellos no tenían una inteligencia. Entonces, ahora, como le dijo este muchacho, a sacarle provecho político, ya es tarde. Pero, ¿cuál es el provecho político, Wilson, que se le está sacando a enviar militares a la frontera? ¡Oh, hablando mentira! Pero, ¿cuál es el hablar mentira, Wilson? Porque no queda otro remedio que mandar los militares a custodiar la frontera ahora mismo. ¿Qué va a hacer, presidente, Wilson? Se va a sentar en su casa a ver la película, como los haitianos conectan al canal. ¡No, hombre, Wilson, por Dios! Hay que tener mucho cuidado, José. De aquel lado... De aquel lado lo que hay es gente desarmada también. No me diga... Sí. ¡Ay, sí! Sí, gente desarmada. He visto, perdóname. Lo que está alrededor del canal es gente desarmada. Pero está bien. Gente humilde. Pero está bien, váyanse ustedes a la frontera. Ustedes desarmados con tiradores y protéjanlo ustedes. Hay que tener cuidado que no se salve un tiro ahí. Pero, ¿cuál es el que se... Chávez, el ejército... ¿Dónde están las armas? El ejército dominicano, hoy en la mañana, para que ustedes sepan, ahí usted no está habiendo armas. Es que Haití no tiene ejército. ¿Tú quieres que te mande armas? ¿Tú no tienes qué? No, disolvieron... ¡Mello, Mello, Mello! No tienen ejército y llegaron hasta con centella la policía higiena. Perdóneme. No son paramilitares. Perdóneme. En el día de ayer, en el día de ayer, yo sigo una página haitiana. Hay que cuidarlos. A mí nadie me va a contar. Que nadie... Que no sacrifiquen a los inocentes. Y la autoridad haitiana estaba sacando de las aceras de los negocios en Haití a todos los vendedores ambulantes. ¿Por qué? Y andaban con armas de alto calibre. Recortá. M-16. AK-47 y pitola. Dos o tres, José. Vamos, está bien, David. Hay que cuidar a esas pobres gente inocentes. Vamos, está bien. Vámonos con tiradores para la frontera. ¡Hola! Hoy estaban probando la M-60, la estaban probando allá. Diga. Antes de mi opinión, aunque ya tú aclaraste algo ahí, pero ya estaba chivo porque tengo dos días que no veo los principales programas de Luna TV. Estamos aquí, estamos aquí, tranquilo, continúa. Mira, David y José, lo primero es que el presidente tiene que sentirse conforme porque la población en una gran mayoría le ha dado el respaldo. Más del 90% lo que el presidente tiene que mandar un mensaje claro, como el que él está mandando para aquel lado, mandado para acá adentro. ¿Tú sabes a dónde? A dónde más de 15 funcionarios del primer nivel que él tiene, que son pro-haitianos y que siempre han estado en contra de la República Dominicana. Es verdad, y saboteando todo lo que tenga que ver con una solución definitiva con ese problema haitiano. Miren los empresarios dominicanos lo que hacen. La mañana de hoy, en todos los periódicos, hay una comunicación oficial de que la mañana de hoy a las 6 a.r. se cerraba la frontera. Fernando Capellán de Codevi tuvo que ir a una comisión de aduana a cerrarle la zona franca. Y el ejército, y el ejército a cerrarle la zona franca, porque él no cerró, atento a él, él no cerró, porque él tiene los cojones más grandes que el presidente, más grandes que el ministro de la Armada, más grandes que todo el mundo. Con el video, señor director. Ah, mira que te lo iba a mandar. Cuando llega una comisión de aduana y el ejército a cerrarle la zona. Metiendo mercancía a Paco Dévis. Oigan. Un camión a meter mercancía a Paco Dévis, en medio del cierre a las 6 de la mañana. Y que están trabajando en Codevi. Mírenla ahí. Ahí está la comisión de aduanas y una comisión del ejército de la República Dominicana, que fueron a cerrar Codevi, porque Fernando Capellán, desoyendo la orden ejecutiva del presidente Luis Sabinader, no mandó a cerrar la zona franca. Qué desgracia. Oigan, y la administración de esa zona franca está del lado dominicano. Sí. Está del lado dominicano. Es decir, que Fernando Capellán tiene los cojones del tamaño del monumento. Atención, Fernando Capellán, si eso hubiese sido en un gobierno de Trujillo, lo fusilan a todos. Hace rato. Hola. Bien. Ruido de Barahona, mi hermano. Adelante, Barahona. José, hola, le voy a preguntar algo. ¿Cuánto consulado hay en Nueva York? ¿Cómo fue? ¿Cuánto consulado hay en Nueva York? El consulado general de la República Dominicana de Nueva York. 5.5 millones se llevó en los bolsillos Eligio Jaques. Eligio Jaques. 5.5 son. Y no, y sí, dígame cuánto consulado hay. Púnteme la oposición. Pero yo me pregunto ahora, ¿qué hacemos? Negociazo. Una pregunta ahora. El problema y el negocio del consulado haitiano es ahora que funciona. Tres años tiene funcionado eso. Respóndame la oposición, coño. Si son tres meses que tiene el consulado haitiano funcionando y el de los Estados Unidos. Es que él no habló, es que él no habló, José. Es que él no habló de partido. Él está hablando de la República Dominicana. No, 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 tú sabes bien para dónde él va. Porque fue para ningún lado. Claro, la oposición jodiendo la misma vaina. Señores, Haití tiene una situación. Lo que está pasando en la República Dominicana y Haití ahora mismo. No es un problema para venir a hablar disparate a los medios de comunicación. Hola. Sí, buenas. Buenas. David, usted sabía que la paz ya no está en manos del gobierno. La paz de lo que pasa en la frontera está en manos de la paz. Fuerzas Armadas. Que Dios no lo quiera hacerle estar un tiro a uno de las Fuerzas Armadas. Que Dios no libre. Y hasta los americanos no bombardean. Sí, se va a ir más de gracia. Hasta los gringos no entran a tiros. Maestro, le voy a pasar algo. Escúcheme. Escúcheme. Está bien. Están probando hoy en la mañana en la sonda de Dajabón. No, es una locura. La ametralladora, la M60 que llevó el ejército. Pero qué sueño, oígame. Para que usted sepa, se están escuchando disparos en Dajabón. Y es la prueba de esos equipos que tiene el Estado Dominicano. Y no pudieron probar eso en otro lado. Tuvieron que coger para Dajabón a probarla. Es allá. En medio, en medio de este conflicto. En medio de la tirantesa. Es allá para que oigan. El gobierno se va de viaje hoy. Entonces hay que tener mucha cuenta con eso. No, el presidente viene esta noche. El presidente viene esta noche. Pero que aquí se queda una mujer que tiene los ruedos pesados. Tiene los ovarios. Sí, bien puesto. Hola. Adelante. Hermano. Sí, mi queridito. Bien, baja el volumen allá y habla como un hombre. Gracias, papi. ¿Puede acabar de comer? Adelante, dale. Mira, eso mismo que está diciendo a ustedes. Que están probando. Eso iba yo a decir que es bueno que estoy viendo. Que están guardados. Y que tienen tiempo que no se usan. Eso no es nada. Ya no hacen de todo. Es bueno que calientan sus hielos. Tienen tiro. Hagan de todo, coño. Se joda todo. No, así no, hombre. Se están probando la M60 ya en la frontera. Estamos buscando un clima de paz y tranquilidad. Para que no haya rudeza. Porque el vecino tiene que saber lo que tú tienes. Ya ellos saben lo que hay aquí. Hola. Muy buenas tardes, mis amigos. Buenas, bienvenido. Me habla un fiel televidente. Una voz consciente ahora. Necesitamos, urgente. Mire, siendo yo un militar retirado, veterano de guerra, de los Estados Unidos y participando en el Medio Oriente. Ah, tú sí sabes de eso. Esa persona que están abogando a la destrucción de ambos países. Que no debe ser. De ambos países. Debe ser. No tienen una menor idea de qué es ponerse un uniforme y mucho menos ponerse una bota para ir a enfrentar a un enemigo. Y es fácil. Que se dejen de estar fumando juca. Coño. Que se dejen de estar bebiendo rojo amargo. Cocaína y marihuana. Y se beban esa avena. Por la mañana antes de llamar a este programa. Porque no saben lo que es una guerra. No saben lo que es una guerra. No queremos guerra. Cero confragración contra Haití. Hermanos, hermanos, no se han visto nunca en un tiroteo en el barrio. No. Ni una tiradera de piedra. Ni una tiradera de piedra. Ni una pistola para tirar el tiro para arriba. ¿Y tú sabes lo que significa una guerra entre dos países? Eso es lo que no queremos. Entonces, ¿por qué debemos ir a aprobar la punto 60 para allá? No, no, no. La tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Este es el programa. El pueblo nos quiere. Lo sabemos. Vamos a la pausa. Regresamos ahora. Si te falta valor. A favor. Coge para acá. Que aquí tenemos valor. Oye, ve. Por Fulgón. Hasta arriba. Así está el Fulgón. Dale la pausa.